Vale, lo conseguí. Me pregunto qué habrá. Los datos han sido borrados de este dispositivo. ¿Desea usar los privilegios alfa y recuperar los datos purgados? Ah, sí. Ya lo creo. Se ha recuperado un archivo. Elizabeth, me alegro de... hace ya años. ¿Y tus asesores legales? No tengo. He retirado las 18 demandas en cuanto llegaste. Creo que tus datos lo corroboran. Vale, esto resulta prometedor. Podríamos hacer que nos traigan la comida y nos ponemos al día. Te conozco, Ted. Has metido tanto la pata que te has tenido que tragar tu orgullo y por eso me has traído aquí. Así que ve al grano. Tenemos un fallo con la serie Chariot. ¿Robots asesinos? Los pacificadores, sí. Esos. Pues desactívalos. Claro, Liz. Se haría si pudiéramos. Pero no responden. ¿Dices que un enjambre se ha revelado, Ted? Es peor que eso. A ver los datos. Y acepto la comida. Sola. Ted Faro trajo aquí a Elisabeth Sobek. Pero si no podían ni verse. Se ha recuperado otro archivo. Esto, más que fallo, es una catástrofe. Ya lo sé. Es grave. ¿Grave? Por Dios, Liz. No es grave, Ted. Cuyo combustible es la biomasa. En emergencias. Y les diste la capacidad de reproducirse. De fabricarse a sí mismos. Y controlado. Ya no. El fallo desvinculó la cadena de mando. El enjambre solo responde ante sí mismo. ¿En serio? Lo demás solo es comida. Y al ritmo en que se reproduce en Ted, la Tierra estará seca en 15 meses. No se trata del fin de una civilización. Hablamos de la extinción. Lo pillo, Liz. ¿Y cómo lo paro antes de descontrolarse? Ya no hay control. Es tarde. ¿Ya sabes de lo que hablo? Sí. Temes que se descubra la verdad. Liz, haré todo lo que digas. Tú sigue trabajando en esto y yo acabaré lo que sea. Te tomo la palabra, Ted. ¿Los robots de Faro amenazaban la vida en la Tierra? Pero ella consiguió derrotarlos. El mundo de los antiguos cayó, pero la vida continuó. Si no, no estaríamos aquí. Se ha recuperado un último archivo. ¿Proyecto Sirothon? Cielos, Liz. Tiene que haber otra forma. Si hubiera una opción mejor para solucionarlo, la habría propuesto. ¿Pero esto? ¿Esto? Cuando te pedí que buscaras una cura, no esperaba que fuese peor que la enfermedad. No lo es, Ted. Es desagradable, pero es la única oportunidad. Firma la propuesta. ¿Firmarla? No puedo. Sí que puedes. ¿Esto? Liz, no puedo firmar esto como si nada. Esta es la alternativa. Lo sé. Estoy en un VTOL que se dirige al mando robótico de Estados Unidos. En 15 minutos veo al general Jerez y a los demás jefes de estado. ¿Qué? ¿Estás loca? Y voy a comunicarles tu decisión. Firma. Y les diré que la corporación más rica de la Tierra procurará los fondos para desarrollar Sirothon. Tal y como lo he concebido. Si no firmas, me aseguraré de que ellos y todo el mundo conozcan la verdadera causa del fallo. Por Dios, Liz. No tienes que amenazarme. Firmaré. Mira el lado bueno, Ted. Desde ahora harás aquello que siempre se te ha dado bien. Pagar mientras otros ensucian las manos. De Dios me perdone. ¿Por qué su solución era tan terrible? ¿Qué hizo para detener a los robots? Acceso ejecutivo de TX. Elevador express abierto. ¿Por qué su solución era tan terrible?